Nos vamos a otro escándalo, pero este tiene que ver con Brasil, porque como decíamos con Manuel Castro hace un ratito no más, en el año 2018 fue preso Lula, en el año 2019 fue preso Temer. Entonces Brasil tiene ahí una situación harto compleja. Manuel, te escuchamos. Bueno, hablando de cloaca, de la casta política, yo te decía que el problema no es de tener gente corrupta, sino que la justicia funcione y la justicia sea incorruptible. Las imágenes que les vamos a mostrar eran del traslado del ex presidente Michel Temer, arrestado en San Pablo, acusado de desvío de fondos destinados a la construcción de la central nuclear Angra 3, en Río de Janeiro. Está preso por lo mismo que Lula, y eso que Lula tiene que enfrentar varios cargos más. Lula está preso por algunos. Temer fue detenido junto con su ex ministro y miembro del partido Movimiento Democrático Brasileño, Wellington Moreira Franco, por orden del juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas. La fiscalía llegó a solicitar dos veces ante la Corte Suprema... Ya no es más el juez Moro, ahora no le puede... No, el juez Moro ya es funcionario, ya es funcionario de Jair Bolsonaro. Lo primero que hizo Jair Bolsonaro es llamar a esta espada importante de lucha contra la corrupción, porque siempre se lo atacaba y se decía que había una connotación política. Siempre se dice eso cuando soy un perseguido. ¿Usted es delincuente? ¿Delinquió o no delinquió? Ese es el tema. Había sido solicitado al Congreso dos veces, pero el Congreso le dio para atrás. Claro, tenía que perder los fueros. Los perdió y está adentro. Claro. Sin fueros pasa eso, ¿no? Ese es un tema para discutir. Se supone que no importa si es república o si es monarquía constitucional. Los ciudadanos ante la ley deben ser iguales. Eso de tener fueros es un insulto. Ya que hablaste de reyes. ¿Algún rey fue preso alguna vez? Sí. Y fusilados. No, estoy hablando ahora, en lo contemporáneo. No, porque se ajustan a la ley. Ah, claro. Se ajustan a la ley. Los pueblos más avanzados, aunque parezca mentira, son monarquías constitucionales. Sí, claro. ¿Te puedo dar el nombre? Sí. Desde Australia y Nueva Zelanda, que son monarquías. Canadá, España, Reino Unido. Bueno, el procesamiento a... Holanda, Dinamarca. A la monarquía española no avanza, ¿no? ¿El qué? El procesamiento a la familia de la monarquía española. Sí, bueno, Targanín está preso. Sí, pero se puso ahí. Ahí entró una pausa. Sí, pero está preso. Sí, pero Targanín no es miembro. Sí, es miembro. Él estaba casado. Está fuera. De hecho, ya quedó solamente la casa real. Hay que diferenciar. Casa real, que es rey, reina, consorte, hijas, y la familia del rey. Ya están fuera. Es decir... Sí. No, yo lo que decía es que no forma parte de la sangre real. Él estaba casado. Sí, sí, pero antes formaban parte de la casa real. Ahora ya no. Bien.